Puerto La Cruz en vivo Con rostros llenos de sonrisas, entusiasmo y frases alentadoras como Dios me está dando sanidad, fue recibida la primera dama del municipio Sotillo, Sandra Martínez por niños, niñas y jóvenes que valientemente luchan contra el cáncer mientras permanecen recluidos en el oncológico Rafael Tobías Guevara del Hospital Dr. Luis Razzetti de Barcelona La entrega de regalos y equipos tecnológicos realizado por Martínez se lleva a cabo a través de la Fundación Sin Fines de Lucro que lleva por nombre Sandra Martínez la cual recibe aportes económicos del alcalde del municipio Sotillo, Maglio Ordóñez que en el conjunto buscan llevar esperanza y alegrías a aquellos pequeños y jóvenes así como a todos sus familiares Ahorita somos un gran equipo que estamos comenzando acá en Puerto La Cruz y bueno vamos a seguir, espero que sea así grandísimo, la ayuda para toda Venezuela y el mundo entero yo también afuera ayudo a los niños con cáncer y bueno eso es lo que trata, ayudar a los niños con medicinas también darle alegrías con juguetes, payasitas ya es la segunda vez que vengo al Hospital Razzetti a traer juguetes y a como que anotar todas sus necesidades para dar lo mejor posible que podemos dar porque tampoco, o sea no podemos darlo todo porque ojalá pudiéramos porque si pudiéramos dar todo, diéramos la vida para que todos los niños se salven y estén bien En esta oportunidad, 35 niños y 2 jóvenes recibieron gracias a la Fundación Sandra Martínez y del mandatario municipal Maglio Ordóñez la donación de juguetes como rompecabezas, muñecas, tiendas de acampar, castillos, robots incluyendo también equipos tecnológicos Asimismo, autoridades del área social del Ayuntamiento porteño realizaron un informe de las diversas necesidades en materia de medicamentos manifestadas por los familiares, así como solicitudes para mejorar su estadía dentro del oncológico La primera dama del municipio Sotillo manifestó que este tipo de actividades continuarán realizándola en nombre de la Fundación y del alcalde Maglio Ordóñez para así extender una mano amiga a estos pequeños que día a día luchan por su vida sin dejar de sonreír ¡Beto Mario! ¡Gracias Sandra! ¡Los amamos! Puerto La Cruz en vivo 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 Puerto La Cruz en vivo